¡Buen día! ¡Bienvenido a Daniel en su salsa! ¡Buen día, buen día, buen día! Espero que estén muy, pero muy bien, con mucha energía. Les hacemos compañía hasta las 13, vamos a cocinar mucho. Hoy está el Andoni activo, Colombo. ¡Claro que sí! Todos están muy, muy, muy activos. Bueno, ¿cuál es el menú? ¿Qué tenemos? ¿Qué comemos hoy? ¿Nadie sabe? ¿Qué comemos? Bueno, vamos a ir cocinando por sentimiento. Es simplemente por sensación. Lo que nos vayamos copando y demás. ¿Todo bien ahí en la mesa? Bien, espectacular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Tenía dos tarjetitas sin... Dos tarjetitas que están vencidas. Te ha parado la tarjeta. ¿Sabés qué día es hoy? El día más feliz del mundo. Tranquilícese, vamos. Hoy estamos... Me la robaron, bueno. Estamos muy, pero muy, muy... Bien, me muero. ¿Qué pasó? Sí, me la robaron. Denuncié a la tarjeta. Bueno, vamos. Ya vencieron al día de hoy. Al día de hoy ya está todo... Están comprando online. Para otra vida, no. Tranquila, tranquilícese. Hoy se vistió de... Verde. Espera, espera. Verde. Parece el superhéroe ese. ¿Cómo se llama? Hulk. No, se llama Verde. Verde. ¿Eh? ¿Linterna Verde? ¿Cómo anda Linterna Verde? ¿Bien? Tranquila. Muy arriba, sí, sí. Muy arriba, bueno. Está muy bien. Así hay que estar. Buen día, señor Peralta. Buen día. ¿Cómo vino de Silvín? Bien, feliz de estar acá. Está contento en su nuevo departamento. Sí, recontento. Aquí, clarquero. Estanadísimo. Nueva vida, recontrainstalado, recontento. Bueno, muy, muy bien. ¿Qué onda? Muy bueno el asado que les hizo a todos, ¿no, chicos? Gracias por haber estado aquí. Un aplauso para el asador. Con esas manitos has asado. Tanto, tanto me desafiaste y te sorprendí. Y sé prender el fuego y sé hacer un matanguino. Sí, sí. Está impresionante, fue impresionante. Voy a repetirlo. Muy bien. Va a haber rebanos. Y de lo que le conté, ¿qué teníamos ganas de cocinar? Besugo. Estoy muy contenta porque vamos a comer pescado y el pescado tiene un montón de beneficios que en un rato les vamos a decir. Es como un amigo mío que me decía, mira, Ariel, mientras que comas pescado, mejor que lo comas, que no lo comas, hacelo como quieras. Sí, coincido. Bueno, ¿sabe por qué? Porque vamos a hacer los besugos fritos. ¡Ve más! Ay, qué muy bien. Por las dudas se lo aclaro, así no hay ningún problema. Vamos a hacer varias recetas. Por un lado tenemos una pasta clásica tradicional, hoy hay sorrentinos. ¿De acuerdo? Hacemos unos ricos sorrentinos con buena salsa, por arriba un pesto. Jamón y queso es lo clásico de los argentinos en los sorrentinos. Es un invento, este nombre viene del restaurante que los hizo. Entonces vamos a hacer los sorrentinos, que no son de sorrento, lo que quiero decir. Son argentinos, los tradicionales y clásicos son de jamón y queso. Nosotros hacemos de jamón y queso, muzarella, más un poquito de ricota para que queden bien armados. ¡Ah! ¡Bien! Así que hay buenos sorrentinos, salsita casera. Cuando digo casera, echan el momento de tomate. Y por el otro lado, por arriba llevan un pesto. Y hacemos flan. ¡Queremos flan! ¡Sí! Hoy hay flan. ¡Queremos flan! Flan al caramelo mixto con dulce de leche, con crema sola. Así que vamos a estar haciendo todos los flanes. Hoy los hago al vasito. ¡Qué buen flan! ¿Eh? Al vasito, en vasito. No los desmoldan estos vasitos, pero después le agrego la salsa de caramelo. ¡Panel alicano! Estos se llaman creme rembercé. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque es una crema, el flan puede tener agujeritos o no agujeritos. Después lo hablamos, pero con los mismos ingredientes cambia la técnica y el tipo de... ¡Claro! ¿Eh? ¿Eh? ¿Se acuerdan que dijimos besugos? ¡Sí! ¿Los besuguitos? ¿Tienen los besugos? Hay besuguitos. Comprate besugos de 500 gramos, es tan bárbaro, se come uno por persona de 500 gramos. ¡Oh, besugos! ¡Qué bueno que está! Se consiguen en las pescaderías uno de los pescados argentinos. Sí, mírenlo acá. Mirá. ¿De acuerdo? Este debe pesar 900 gramos aproximadamente. 900, un kilo. Ahí está. Grande. Besugos, después les contamos cómo reconocer si está fresco el pescado, no está fresco, todo lo que hay que saber. Y hoy en vez de filets y demás, hago este pescado totalmente crocante y frito entero con una salsa agridulce por arriba que quedan espectaculares. Hacemos el arroz también, ¿no? Hacemos un arroz salteado para acompañar, así que dos opciones de menú. Hay mucho, mucho por hacer. Yo les propongo... Yo les conté todo. Sí. Bueno, sí, está bien que les cuente mientras que no cocine. Porque ¿saben dónde estamos? ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Claro! ¡Claro en el aire! ¡Dale, Chirito! ¡Buen día, querido! ¡Hola, Javín! ¡Bien! ¡Casi va a las manzanitas! ¡Está el flaco Juanca! ¡Hola, Juanca! ¡Buen día, Juanca! ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¡Hola, Pepín! ¡Buen día! ¡Buen día, Pepo! ¡Buen día, Pompi! ¡Buen día! ¡Buen poco la Pompi! ¡Eso! ¡El mini! ¡El mini, el dueño del plan del día! ¡Buen día, vamos! ¡Ahí está Colombo! ¡El gran Colombo! ¡Ahí con todo! ¡El pibe sol! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Cómo andan en Instagram los muchachos? ¿Cómo andan las jubiladas? ¿Va creciendo la cosa? Muy bien. ¡Linterna verde! Voy acá con todo. ¡Eso! Muy bien. El hombre del asado. Nuestro bibliotecario. Muy bien. La señora del besugo. Y él, el hombre de la pradera. El hombre de la taranía. ¡Baje la pradera, bájela libre! ¡Ahí está! Muy bien. Buen día. Los quiero saludar hoy. Le quiero pegar un abrazo. El conoce desde su gocita la tira. Todo bien. ¿Quiere mandarle un saludo a Pochat, que no se animó? Un saludo, Pochat. Te queremos mucho acá. Un beso enorme. ¿Por qué le da un micrófono a este sujeto? No venís nunca. Algún día lo vamos a tener. Bienvenido seas. Muy bien. ¿Qué tiene? Tengo misa después. Tengo misa después. Está bien. Usted también tiene misa. Vamos a tener que usar. Si sigue una protección en los ojos, por si un botón... ¡No me ha dado! ¡Papía, bebés! Es que acá como muy bien. Es verdad que hoy se comió un flanazo a las 7 de la mañana. ¡No! ¡Queremos flanazo de flanazo! ¡Flanazo de flanazo! No, en serio. Desayuno flan. ¿Alguna vez había desayunado con flan? No. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿No le cayó mal? Es muy fuerte, sí. ¡Tájole! ¡Queremos flan! ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Queremos flan! ¡Queremos flan! ¡Vamos a cocinar! Bueno, chicos, a cocinar porque si no después no llegamos a hacer todo. Hay buen pescado frito, hay buen pescado frito, hay sorrentinos, hay salsas para todos los platos y hay un flan en vasito hoy. Vamos a hacer la salsa de caramelo aparte como para poder elegir flan al caramelo, no al caramelo, con dulce de leche, con crema, con dulce de leche, con crema, con salsa de caramelo. Vos podés elegir cómo lo comemos. Nos vamos al corte rápido y a la vuelta, entonces sí, le damos con todo con la cocina. ¿Comenzamos? Sí. Bueno, si es tan amable, comience. ¿Todo bien usted? ¿Todo bien, Ari? ¿Está bien? Buen día, muy bien. Muy bien. Perfecto, yo ya lo dije, yo ya lo dije, Pochac, ya lo dije. ¿Quiere que lo vuelva a decir? Lo dije varias veces y no lo voy a repetir. Vamos a colocar acá azúcar, agua y vamos a hacer la cocción de un caramelo para flan. Bien, esto es cocción, lo podría haber hecho sin agua, con un poquito de agua cocino más pareja el azúcar, más fácil. Más cuando todavía no estoy tan ducho cocinando, conviene siempre cocinar el azúcar de esta manera, así no corres el riesgo de quemarla, de que no tenga mejor sabor. Un poquito de agua, se hidrata el azúcar, entonces fuego puede estar a tutti lo que da. Ante la mirada del mini. Alto y empezamos la cocción de nuestro caramelo. Vamos a hacer salsa de caramelo, que le va a quedar una textura parecida cuando desmolda el flan y cae como salsita. Vamos a hacer eso, pero la vamos a tener al costado como para acompañar el que quiera nuestro flan en vasito con caramelo o sin caramelo. Perfecto. ¿De acuerdo? Opcional. Ahora, como no le puse caramelo, no son desmoldables. Bueno. Son para comer del envase. Esto es lo que vamos a hacer. Bueno, hacer un flan es muy simple, fácil. Vamos a agarrar. Acá están los huevos y tienen todos la encalladura. ¿Cuántos son? A ver, la encalladura es esto blanquito que es un músculo que une la yema con la clara, ¿se ve? Esa parte no, aunque mezcle, va a quedar siempre dura. Entonces, básicamente, si quiero utilizar correctamente bien los huevos, el flan es una creme rembercé. Se llama crema. Es decir, cuando yo corto un flan, una tajada, no le debería haber agujeritos. Mi abuela, cuando lo hacía siempre, nosotros cortábamos, desmoldaban la flanera, de la flanera, cortaba y era un flan bastante elástico y lleno de agujeritos adentro. Sí, mi abuela también lo hacía. Bueno, ese es el flan al huevo, igual que el que pueden hacer sin agujeritos, lo único que está muy cocinado. Es como decir, para los que comen flan y el deleite es el flan que coagule el huevo, pero que el huevo no pierda la propiedad de retener líquido, entonces sería un flan jugoso. Sería, me gusta la carne jugosa o me gusta la carne suela. Bien. El de los agujeritos es la carne suela. Ahora, el que tiene, como no tiene agujeritos y es liso, como una crema que se sostiene, pero es una crema, lisa y se funde, en cuanto entra el paladar se funde, sería la carne jugosa. Perfecto. Pero los ingredientes son los mismos, no es que el que es liso no tiene, ¿qué? Huevo. Huevo. Todos tienen la misma receta. Antiguamente había flan de polvo que cuando los hacías quedaban lisos, como postrecitos. Entonces la gente asociaba, si es industrial, es liso, si tiene agujeritos es... Casero. Casero. Bueno, es verdad, la única forma de que tenga agujeritos es el flan con huevo, pero si se pasó de cocción. Y ¿saben lo importante? Cada uno lo come como se le canta. Bueno, muy bien. Huevos. Los huevos son ricos, democráticamente. Democráticamente. Vamos a hacer esto acá. Vamos a agregarle azúcar. Qué raro no preguntarte cuántos huevos. No, es que fue tan rápido que no llegué ni a contar. Me dio un montón igual, ¿eh? Hay una receta básica, tradicional, que el huevo con respecto a la leche son siete huevos por litro de leche. Bien, es el rápido. Y a partir de ahí hay algunos que utilizan ocho o utilizan cinco huevos y seis yemas, van sustituyendo tres yemas cada huevo que sacan. Perfecto. O agregan. ¿Sí? Pero la media de las pizzerías, siete huevos, un litro de leche y a otra cosa mariposa. Otra cosa butterfly. Ari. Vamos a tener un molde. Yo tengo un molde. Hoy no voy a usar molde, pero por eso le digo, hago envasito. Sí, Romy. Las personas que tienen el colesterol alto pueden comer flan porque es un mito que el huevo aumenta el colesterol. Es más, es un re buen alimento, tiene la mejor calidad de proteínas. Y en los chicos cubre el 30% del requerimiento de proteínas. ¿Sí? Entre un montón de nutrientes. Comer una porción. Un huevo. Ah, un huevo. Un huevo. Un huevo al día. Perfecto. Un huevo al día está bien. Ok. Muy bien. Bueno, chicos. Acá empieza a tomar color. Estaba con el caramelo. Empieza a tomar color. Bien. Atenti. Ahí vamos. A todo color. Muy bien. Entonces, vale la pena cuando empieza a tomar color quedarse ahí porque si no rápidamente se puede pasar. Si se pasa, toma gusto a quemado y no hay solución, por más que le agregues agua, lo que sea. Gusto a quemado para siempre. Bien. Entonces, cuando toma un poquito de color, empezamos a verificar. Movimiento circular al recipiente. Esto es para igualar la temperatura del caramelo y que uno tenga... El problema es este. Si una parte, si el extremo se quema, todo el caramelo tiene gusto a quemado. Ah. Por eso es que hay que cuidarlo. No es que no, se quemó poquito. Claro, tengo una mezcla media blanca, el azúcar, y un poco negro que se quemó el caramelo. Lo mezclo y no queda oscuro. Pero el sabor, sí, queda amargo. Entonces, es por el sabor. Aquí empieza a tener un buen color, pero muy clarito, ¿ves? Este color que tienen en el fondo, no sé si se llega a ver, este color que tienen en el fondo sería un caramelo dulce. Muy dulce, empalagoso, no sirve. Yo busco el color, el sabor del caramelo también, del azúcar cocida. ¿A qué temperatura sugerís ponerle la hornalla para hacer el caramelo que no se te pegue? Alta. ¿Siempre alta? Si lo pones bajita, tarda más tiempo. Acá no hay diferencia. Pero no corres riesgo de que se te queme más rápido si la pones alta, no. Tenés que estar controlando. Hay que controlarla en todo momento. Estoy incisivo hoy. ¿Eh? No, le voy a responder. Mano a mano. Le voy a responder, sí, no hay ningún problema. Si lo pongo bajito, se va a quemar también en mayor tiempo, en más tiempo. Si lo pongo alto, tengo que estar atento porque va a tardar menos tiempo en evaporarse el agua. Ah, perfecto. ¿Eh? Entonces, por eso digo, si lo pongo bajito, no es que no se va a cocinar. Va a quedar igual pero en 20 minutos. Si lo pongo alto, puedo tener el producto en 7. Ahora, si a los 5 tomo color y lo dejo, se va a quemar rápidamente. Sí. El otro también se va a quemar más lentamente. Me evacuaste la duda. Claro, es química pura, maestro. Nuestro Walter White. Lo mejor es un papel blanco. Miren, este es un lindo color caramelo. Pura química. Sí. Este es el color. Está perfecto. Hoy no tengo problema que se pase de cocción ni nada porque voy a hacer salsa de caramelo. Cuidado. Mirálo. Agua. ¿Vieron lo que hago? Mi recipiente lo apunto hacia adelante. Que no haya nadie adelante en tu casa. Y corres la cara. Uno, dos. ¿Saben cuántos cucharones de azúcar había colocado? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Y cuántos de agua coloqué? Dos. Dos. ¿Saben por qué hice esto? ¿Por qué? Porque quiero una salsa que cuando se enfríe no esté. El caramelo era líquido, pero si se enfriaba es duro. ¿Te acuerdas que hacemos tipo los chupetines? Sí. Acá cuando se enfríe va a tener textura de salsa que cubre las cosas. Bien. ¿De acuerdo? La recomendación es lo retiramos, lo pasamos a un bowl, a un recipiente. Bueno, yo lo paso a este. O sea, si le pones cuatro de azúcar, le pones dos de agua. Exacto. Es la mitad de agua con respecto al azúcar que tenía cuando empecé a cocinar. Es decir, tenía 200, 100. Y esto, ahora que lo ven así, cuando se enfría siempre va a quedar fluido, pero espeso. De acuerdo con esta cantidad de agua. Esa es la salsa. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que vendían la salsa de caramelo? Sí, venía como en sachet. Exacto, es lo mismo. Bueno, bien. Nada más que esta la haces vos en casa y fácil. Señores, tenía vainilla, huevos, azúcar, leche. Bien. Mezclamos. Muy bien. Perfecto. Esto, ya la leche estaba fría, ahora le agrego leche caliente para templar y asegurarme que el azúcar se funde bien. ¿De acuerdo? Sí. Y de paso, la mezcla quedó más caliente, así tarda menos tiempo en cocinarse en el horno. Una vez que tenemos esto, está bien si quieren filtrar para que quede lisita. Ah, eso no lo hacía yo. Mirá, no sabía. Es como un detalle más. Excelente. Ven, ahí están todas, no sé si se llegan a ver, todas las entalladuras del huevo. A ver. Esto queda más delicado si van a ser una crema. Excelente. Si haces la creme brulele, hay que hacerlo o hacerlo. Es que sabe, sabe. Siempre que filtres los huevos para cualquier preparación de cremas y demás, es como un paso casi obligado. Bien. ¿De acuerdo? La creme de la crema. Ahora, vamos a agarrar un cucharón. Tengo la jarra. Medidora. Es la jarra que... La jarra loca. Me acuerdo del día que hicimos la blanquete de pollo. Ah, sí, ¿se acuerda? Que estaba medida. Me acuerdo porque tenía marcas la jarra. Esta es la jarra marcada por el mini. ¿Qué marca el mini? Y la marca de 7,50 y un litro. Ahí está. Qué lorcito que hay en la cocina. Sí. Llega el caramelo. El caramelo. ¡Queremos fran! Ahí está. Ahí. Estos los usamos para presentar directamente. Si los pongo en este tipo de molde, vieron que la boca es más chica que qué? Que el frasco. Que el frasco. Entonces es imposible desmoldarlo sin romperlo todo, por ejemplo. Y después la otra vez, recuerden, para desmoldarlo bien, más fácil, está bueno ponerles el caramelo abajo, que después va a recorrer el molde y va a quedar perfecto. Ari, con respecto a la cocción, cuando vos haces en una planera, ponés todo junto y en los frasquitos chiquitos, ¿la cocción es menos tiempo? Mucho menos, 20, 25 minutos, podríamos decir, estos flasquitos, más o menos 20, 25 minutos, 160, 170 el tiempo de cocción. La cocción es siempre similar, es decir, un papel o un paño abajo. Sí. Le agregamos, vamos a poner un poquito de agua para empezar. Ahí. Los cocinamos a baño María, el papel siempre es una seguridad por si llega a hervir, que no haya proyecciones de agua, que no salpiquen. Que no salpiquen, porque si en el momento que empiezan a calentarse los flanes, cae agua, es como agarrarlos con un cuchillo y cortarlos y después se van a desarmar. Claro. Entonces sí, en la puerta del horno lo llenan bien. Cuando digo baño María, que tengan agua más de la altura del molde, siempre. Para que se cocinen perfectamente bien. Esto es una garantía que la temperatura que les va a llegar a los flanes es de 100 grados. Entonces siempre van a quedar bien. Si no te molestan que formen una capa arriba oscurita, los dejas destapados. Y si no, les pones una tapa o un papel aluminio para que no se doren. ¿De acuerdo? Una pregunta más, ¿cómo me doy cuenta que no me pago? El flan está listo cuando directamente lo movemos. Ahí, medio en bloque. Sí, y está en bloque. No hace olita hacia el centro. Y si no, podés agarrar un palillo y pinchar el medio, tiene que salir sin mezcla. Limpio. ¿De acuerdo? Limpito. De todas maneras, estos flancitos aproximadamente 20, 25 minutos van a estar listos. 160. Recuerden que estos recipientes de aluminio, aunque sean antiadherentes, transmiten mucho el calor. Y no para saber si están cocidos, maestro, le preguntamos a Eugenio que le diga... ¡Estamos listos! Bienvenidos a contestar. Sí, puede ser. Puede ser. Muy bien. ¿Cómo estamos hoy, eh? Está creativo ya. Cuál es memoria el equipo, eh. Trabajo en equipo es esto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Cuando estamos, entonces, los flancitos están fríos, están listos. Vamos a verificarlo. Atención. Pero la verdad que ni vale la pena en casa, eh. Yo lo voy a hacer acá un poquito para mostrarle. Pruébelo, maestro. ¿Ven? Un flan. Ay, bien cremoso, sí. A veces sacrificio. Qué rico. ¡Queremos flan! ¿Qué? ¡Queremos flan, papá! Una delicia. Ese es el primero, ¿no? Está muy rico. Este es el primero del día. Sí, sí. ¿Cuántos te vas a comer? No, comió bien tempranito, maestro. Con el corazón dulce. Me parecería una herejía comer temprano. Yo le, ¿sabe que le creo con todo el corazón? Para comer no hay horario. Mirá, mirá, mirá. ¡Qué rico el cagapelo arriba! Bueno. ¡No! No, 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 me encanta. Justo que quería ir al gimnasio. Aquí tienen los corazones de dulce de leche. ¡Queremos flan! El caramelo que va a ir circulando y cuando lo comas lo vas a ir. Sí. ¿Les gusta así? Sí. ¿Cómo lo quieren ustedes? Con dulce. ¿Cómo quiere el suyo, linterna verde? Con dulce de leche como está ese. Igual con caramelo todo, con corazón de dulce de leche. Sí, todo lo que tenga dulce de leche me encanta. No, no, me hace un gran favor porque yo mientras tanto ve que cambié la cuchara, ¿no? Le voy a sacar un poquito. Muy bien, me encantó. Ah, claro, para hacerle el corazón. Lo tenía que testear. Muy bien. El que sabe, sabe. Es el corazón. Claro, y Favaloro del flan. Es buenísima la idea. ¿Qué más? También caramelo. ¿Prefieres el caramelo que vaya recorriendo el flan? Sí, vamos a darle. Que recorra las paredes. Y después un poquito de crema también. ¡Qué servicio de lujo hoy! Completo. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Y qué lindo que son los frasquitos para presentar. ¡Ay, ya! ¡Ay, quedó un poquicito! Ahí va. Dos coronitas. Ahí está. Tres coronitas. Las tres puntitas. Cuatro. Me he dado. Es dulce de leche, es repostero, ¿no? Este es repostero, pero no tiene por qué ser repostero para él. Ah, ok. Eso, directo al modo, ¿eh? ¡Qué lindo! Muy bien. Ahí está. Arréglese lo único. Divino. Bien. Excelente. La otra dama. Con dulce de leche y caramelo sin crema, por favor. Parece una heladería. Dulce de leche y caramelo. Con corazón. Sí, dale. Con corazón. Que nunca falte el corazón. No, el caramelo. Nico, Nico, tenemos que definir nosotros qué queremos. A ver. Si lo pueden. Pídanle permiso a Pochás, chicos. Perdón, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? Y dale alegría, alegría a mi corazón. Si permite. Con dulce de leche, sin crema. Sin crema, por favor. Gracias, Ari. ¿Está rico? Ari, el caramelo es tremendo. El caramelo me encanta. Ah, esta, miren la salsa, ¿ven? No, no, es tremendo. La textura cuando se fría. Y este es el que se va enfriando mucho más líquido, pero está recaliente todavía. ¡Pablete DJ! ¡Qué rico! ¡Pablete quiere también! Es una locura. ¡Y esto que salva! Muy bien. Muy bien. En este especial día... Qué lindo, maestro, que nos sirva a todos así. Estamos homenajeando acá. ¡Qué suerte tenemos! Que nos ensalanea todo. Está muy bien. ¡Qué rico! Bueno, comieron todo ya, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡Comieron todo! Nico, ¿qué quiere usted? Un flan. ¿Pero de qué? Lo que vos quieras, te lo dejo a tu libertad de acción. Le puedo ofrecer. Ya tiene huevos, con eso. ¡No, elegí! Prefiero, a mí me gusta más el dulce de leche que la crema, si pudiera elegir. Pero si tenés de crema, como de crema. ¡Que tenga caramelo! ¡Oh, qué complicado! Es el tuyo, el tuyo. Te comparto los secretos. ¡Sos un caramelo! Ahí está. Bueno. Gochat, vamos a darle el gusto a este joven. ¡Qué rico está! Pócalo el mío ese. No lo tires. Me encanta. Personalizado. ¿Le molesta a penitas de crema en el borde? No, me encanta, me encanta. Dejale. Dejale, dejale. No quiero... Te digo, que eso lo hace porque te quiere, porque si no... Yo también. En la crema... Ari, te voy a hacer una confesión. Desde que llegaste a mi vida, mis días son más felices. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cerrame todo! ¡Cerrame todo! ¡Chupame! ¡Afuera, fuera! ¡Afra! Me dejan expresar lo que siento. ¡Afra! 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 La verdad que... Siempre cuando te sirven algo, te expresás. Soy un pío sensible y aprendí que... Pensando de esto, después de lo que me dijo, en si no le molesta, ir a convivir con usted, porque... A ver, Lozano, nunca le dijiste nada. No te dicen lo mismo. No me están diciendo lo mismo. Muchas gracias. Le puse dulce de leche para que tenga. Me encanta. Bueno, muy bien. Y Javi le gusta con crema. Sí, lo que tenga, maestro. Mixto, doble. Bueno, mixto, mixto, está bien. Javi no le dice nada que no. Yo. Ahí está. Tome, Javi. Elija. Dos, dos. Usted que tiene una pancita que va creciendo. Disfrútelo. ¡Ah! No, es una delicia. Yo ya lo terminé. ¿Está? ¿Está? Está súper tremendo. Bueno, muy bien. ¿Les gustó? Qué rico. Sí. Perfecto. Se encanta. Ahí está. ¿Es mentira algo? Nada. Vamos. ¿Cómo está el flan? Es riquísimo. Una locura. Comete todo el dulce de leche, Peralta. Te digo que dejaste el dulce de leche y me hiciste ponerte una cantidad infernal. Es el nene caprichoso de mamá. Ah, bueno. Mal quedado. La bola de dulce de leche es tan grande que no llega al flan. Entonces agarra un poquito de dulce de leche y cae un poquito de flan. Ah, muy bien. Me parece bien. Me parece muy bien. Bueno, ¿largamos? Yo te mato. Vamos. Miren, chicos. Hoy vamos a hacer lo siguiente. Tenemos unos pescaditos que se llaman besugo. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a agarrar. Miren este. Dale el exceso. No, alguien diga. Ahí está. ¡Oh! ¡Eso! ¿Harina? Es el besugo mimo. ¿Está vivo? Harina, sí. No, no está vivo, pero... No, se hace su chiste. Ahí está. ¡Quién es el chiste! ¿Cómo está? Bien. Es el Marcelo de los besudos. Grande. Es grande, sí. ¿Era? ¿Qué? Sí. ¿Qué es enorme? Qué rico. ¿Aquí el cero va? Ahí está la pileta. Besudos. Hoy vamos a hacer estos pescaditos. Yo no sé si entro, ¿eh? Bueno, nos tiramos a ver si... Es que son enormes, ¿eh? Se tienen que hacer amigos, vamos. Un kilo trescientos pesan esos. Demasiado grande para la técnica, pero van a tardar más tiempo, van a quedar muy ricos. Bueno, ahí solo quise poner en cocción estos para después mostrártelos. Es un pescado crocante con la técnica que está buena. Quedan muy ricos, no fallan nunca. Para estos compren besuguitos. Hay de 500 gramos que son ideales, ¿sí? En los restaurantes chinos y demás, este pesará unos ochocientos, novecientos gramos. El que puse pesará un kilo trescientos cada uno. Por eso. Cuesta más cocinarlos bien. Entonces, estos pescaditos vamos a tratarlos de la siguiente manera. Vamos a comprarlos, los vamos a vaciar, ¿sí? Vamos a hacerle un corte desde el ano hacia adelante y le vamos a sacar todo el interior. Bien. Yo acá ya puedo ver que el pescado es fresco. Lo primero que tengo que ver en un pescado es sentir el olor en la pescadería. Tal cual. Sea un filet, sea un pescado entero, no tiene que haber olor a, digamos, a puerto donde están los lobos marinos. Si alguno fue y demás. Sí, sí, sí. Fuerte el olor. Fuerte. Amoníaco. No, exacto. Ese olor no tiene que haber. Un pescado tiene hasta un olor a pescado, pero a limonado. Sí. Dos. Tengo que mirar que los ojos estén saltones y brillantes. Cuanto más saltones y brillantes estén, más frescos el pescado. Si tuviera las branquias o agallas, que es lo que tienen abajo de este opérculo acá, deberían ser muy brillantes y no todas las tengo que ver. Cada agalla la tengo que identificar, que no estén todas pegadas unas a las otras. Más allá de que sean vivo el color muy rojo o más naranja, porque depende la variedad. ¿De acuerdo? Tres. El pescado tiene que estar, si tiene las escamas, este está descamado. Las escamas no se tienen que salir fácilmente. Si se salen fácilmente, pescado viejo. Otra de las cosas es, cuando lo toco, no tienen que quedar las marcas de mis dedos. Entonces, cuando el pescado tiene que ser, entonces, muy elástico, flexible. Es como nosotros, vivos, elástico. Elástico. Claro. Cuando te morí después, perdés. Te pones rígido. Exactamente. Entonces, es lo mismo. Pone durito. Con todos esos detalles, acá estamos para hacerlo. Este, cuidado, el besugo, que tiene en el lomo espinas. Ah, mirá. ¿Se ve? Sí, y en la aleta, también puede tener espinitas en los extremos. Estas espinas es el espinazo, es la mitad del pescado. Si lo fileteo, me guío. Hay un filet acá, en la parte superior, que se llama lomo. Filet inferior, estómago y del otro lado lo mismo. Perfecto. Estos pescados se llaman redondos. Bien. Bueno, para la fritura, yo lo quiero freír, es el pescado entero, sobre el hueso, pero a la vez que lo quiero freír, lo voy a ir friendo como en lonjas. Bien. Entonces, voy a hacerle cortes hasta la espina de esta manera. Perfecto. Ven, tengo, no sé, dos centímetros y medio, tres centímetros. Corto, porque esto va a facilitar que se doren. ¿De acuerdo? Ok. Claro, se dore bien parejito por todos lados. Exacto. Voy un poquito en diagonal, ¿ven? Sí. Ahí. ¿La cuchilla es una cuchilla especial para eso, Ario? Es una cuchilla que se llama besuguera. ¿Eh? No, te pregunto si alguien lo agarra con un cuchillito de serrucho, lo destroza. No, esto es besuguera Atlantis, se llama el cuchillo. Ah, hay distintas besugueras. ¿Y dónde se compra? Esto se compra en la dieta ética. En la dieta ética. En el colegio de escribano lo compras. En la ferretería. Ese es un cuchillo de chef, no es ningún cuchillo nada especial. En un taller de chapa y pintura. Bueno, en las ferreterías hay cuchillas igual. Aunque te cargamos. Yo le pregunto lo que les preguntaría la señora o el señor en su casa. Bueno, bueno. No subestime. Podría agarrar un cuchillito y lo subestime al señor. Está suboyendo. ¿Por qué? Porque no todos van a preguntar dónde compran la cuchilla. No. ¿Qué tipo de cuchilla? ¿De filo? ¿De serrucho? Cualquier cuchillo o qué corcho. La pregunta del pueblo. Yo lo que hago es, los paso por fécula. Bien. Esto hace que queden muy crocantes. Los paso por fécula y los voy a dejar un ratito. Para después recién sacudirlos. Ahí se va a humedecer parte de la fécula. Con la misma humedad del pescado. ¿De acuerdo? Antes no les dije, pero un pescado, la última vez que toca el agua, ¿saben cuándo es? Esto les digo en serio por conservación. Los que son pescadores, les gusta pescar y demás. La última vez que un pescado, la última vez que toca el agua, es cuando era pez. Cuando fue pescado, nunca más se lava. ¿Sí? Lavar un pescado es empezar a llevar todo lo que tiene el interior por todo su cuerpo. Ustedes saben que nosotros en el intestino tenemos cosas que si van a nuestro cuerpo, está aislado totalmente, nos matarían. No hay infecciones cuando se te perfora el intestino y demás. Además, lavar un pescado en agua es como lavar un pollo. Distribuir todos los bichos que tiene, que estaban en un lugar, por todos lados. Después encima lo guardás, lo conservás, el frío no es bueno y demás. Es lo peor que se puede hacer. Un pescado entonces se visera de una manera prolija y a continuación se le sacan las escamas, si es el caso, se cortan las aletas y posteriormente se filetean. ¿De acuerdo? Guardar como. Pero los pescados, recuerden, lo peor que les podemos hacer es estar lavándolos. Si el pescado es fresco, no tenemos necesidad de lavarlo. Ahora, la verdad es que tenemos una falencia en nuestro país con el pescado muchas veces. Bien. De que el pescado no está en óptimas condiciones cuando lo compramos. Perfecto. Entonces recuerden, el pescado se deteriora rápidamente. Si tenés un pescado y lo vas a guardar de un día para otro y lo compraste y tiene las vísceras, lo que hay que hacer rápidamente es eviscerarlo. Lo primero que se hace en un pescado, si yo voy a pescar, lo primero que hago es eviscerarlo porque si no se empieza a madurar, digamos, empieza a descomponerse muy rápidamente, mucho más rápido que cualquier mami. Perfecto. Entonces, yo cuando voy a pescar los limpio en el momento, cuando iba a pescar, en el momento que los utilizábamos, los pescábamos, los eviscerábamos. Perfecto. Y dura el impecable. Pero un pescado en 48 horas está viejo. Sí. Y tener en cuenta los traslados también, ¿no? Y la temperatura. Bueno, ahora hace frío, pero en verano, sobre todo, pedir una bolsita refrigerante. Si lo vas a comprar en el súper, dejarlo para el final. Y suelen tener, ¿viste? Una pescadería buena tiene hielo escarchado y el pescado está hundido en hielo. Saben que el pescado no se congela a cero grados. Se congela a menos dos. Entonces, por eso digo que en el hielo se va a mantener perfectamente bien. De hecho, las cámaras, las heladeras de pescado, están a más baja temperatura que una heladera de carne. Y los que pescan en el mar, el pescado más rico que hay, muchas veces, no es el que recién saqué. El pescado más rico que hay, todos los procesos que son enzimáticos en las carnes, y esto está bueno, tardan X tiempo. Normalmente, no sé, una vaca se colgaba y se dejaba refrigerada 15 días. Y después, hoy están las maduraciones de carne y demás. El pescado se pesca un día y se come al otro día. Pasa una noche para comerlo, porque si no es muy duro y aparte sin sabor. Entonces, son los detalles. No fresco, pero no tanto. ¿De acuerdo? Party tips. Buen dato. Vamos. Muy buen dato. Ah, vamos a empezar con la salsa. Porque este pescadito, ¿cómo van, Chino? Miren, todo esto que se va viendo crocante. Ah, mirá. ¿Vieron? Todo eso que se va viendo crocante, también es la fécula. Me lo subo. Esto, lo rico es que... La cocción no es tan rápida, ¿o sí? No, este pescado va a tardar 25, 30 minutos, el de un kilo 300. Ah. Pero no es fritura profunda y sacás. Esto normalmente es cocina que se hace en este tipo de recipientes o en wok, con aceite profundo, en una negrita y demás. Pero tarda, porque yo lo que quiero es que la cocción tiene que llegarle al hueso y a la parte del filet que está apoyada sobre el hueso. Ok. Entonces, después estos son los típicos pescados para caranchear también, como hacemos con el dorado. Sí, que rico. Con los pescados que van al centro de la mesa. Esto es el típico que vas con un tenedor, con palitos, con lo que quieras. Bien. Escarbando y comiéndote todo. Las aletas si quedan crocantes, hay aletas que son comestibles, las colitas quedan como papas fritas. Bueno, es divertido comerlo de esa manera. Bien, vamos a hacer una salsa para acompañar. Hago dos salsas parecidas, pero no iguales. Salsa de tomate y salsa agridulce. ¿Y esta? Para saltear las cosas. Dice que es para saltear las cosas. Mirá. Bueno, empecemos entonces. En este recipiente. ¿Qué pasó antes, Pepo? Salsa agridulce. Vamos a agarrar. Hay muchos caminos para hacerla. La puedo hacer directamente o de esta manera que vamos a hacer hoy, más controlada. Vamos a colocar entonces. Ahí va. Muy bien. Azúcar. Bien. ¿Qué tenemos acá? Vinagres. Ahí va. Y esta la vamos a dejar. Está todo medido, ¿eh? Sí. Es vinagre y azúcar. ¿Se acuerdan la salsa rojita que uno hace para las empanaditas primaveras? Ah, sí. Sí, agridulce. Eran vinagre, azúcar y el aderezo de tomate. Claro. Salsa de tomate, alias ketchup, exactamente. Ah, es con ketchup. Entonces, vinagre, vinagre, azúcar, ketchup, agua. Ahí va. A esto se le pone un poquito de fécula de maíz y es la salsita agridulce tradicional y clásica. Bien. Mientras tanto, para hacer la salsa del pescado, yo voy a poner un poquito de aceite. Miren acá. Esta, esto va a ser la misma salsa para el pescado. Para el pescado, salsa agridulce. Y por este lado, van a terminar juntos. Tomatitos cherry. Acá se puede poner algún ají picante. Generalmente le queda muy bien. Cortaditos y demás. Lincotito de tomate. Para los que les gusta. Ah, ya tiene. Muy bien. Opa, picantón. Muy bien. Oh. ¿Eh? Va picante. Para que transpire el de sugo. Ají picante. ¿Eh? Cebollita. Tomatitos. Cebollita. Cebollita. Muy bien. Ají picante. Si les parece que es mucho, no pongan así, ponganlo entero. ¿Sí? Tomate, cebolla, ají. Por el otro lado tenemos azúcar, vinagre, extracto de tomate y agua. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ahí vamos. Miren esto. Vamos a ir preparando. Esta ahora la voy a usar, Pepo, ¿eh? Vale. No se preocupen. ¿Vamos? Después vemos cuándo usamos. Fécula de maíz. Muy bien. Ahí. La fécula en agua fría, en jugo, en lo que se me ocurra, pero frío la diluyo siempre. Esto va a ser general para ir agregando. Lo bueno de la fécula es que vamos agregando de a poquito. Hay muchos restaurantes que tienen la fécula ya diluida en una mamadera. Bien. Entonces van agregándole a la salsa chorritos y se van fijando el espesor. Perfecto. Miren acá, por ejemplo. La vamos llevando. Bien. Ahí va. Y lo mejor es poner una cucharita adentro y fijarse cómo va a quedar. No la quiero que quede súper, tampoco espesa. ¿Ven? Esta es la salsa que cuando está fría, la típica de empanaditas. Es la base. Bueno, la de las chinas. Exacto. Qué rica, agridulce. Sí. Atención. ¿Y le gustó? Hasta qué pela, ¿no? Usted lo dijo. Está rica, ¿eh? Está rico. Estos generalmente son frías. Ahí está. Con esto voy a estar bien. Bueno, eso. ¿Les gusta esta? ¿Usted es la guarnición, Aris? ¿Cómo? ¿Es la guarnición, el tomate, la cebollita? Es, en realidad esto se puede comer como guarnición o no. El pescado sale de la fritura. Ahora vamos a hacer uno. Cuando lo tengamos, sale de la fritura. Va en una bandeja y la salsa caliente toda por arriba. Qué rico. Después jugás cuando lo comes con la salsita, se impregna todo. Queda muy rico. ¿Eh? Ahí está. Vamos a dejar que el tomate se cocine un poquito más y después le vamos a ir agregando nuestra salsita, que una vez que hierve ya está lista. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí desaparece. Bien. ¿Ven? Que espesó todo. Esta es la salsa que pueden hacer agridulce y idear lo que quieran con un jugo de naranja, con maracuchá, para hacer tiradito. La verdad que es simple y fácil. Qué bueno. ¿Quiere que haga la salsa de tomate? Estaría bueno. Sí. Bueno, sí. Antes, o lo pongo más adelante. Un poquito más adelante. Entonces le voy a poner más adelante. Pero antes voy a hacer una salsa de tomate para otro plato. Porque se acuerdan que hoy tenemos pasta y los argentinos. Sí, para los argentinos. Un poquito de jengibre. 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 Portofino, me enamoré en Portofino. Lo que dice mi vieja que escuchaba, no sé, qué sé yo. Pepino DiCaprio. No sé cuál es. Bueno, no las conocen, chicas. No las conocemos. No. Por favor. Mi vieja iba a la... Doménico Moduño. Doménico Moduño. No, pero... No, 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 no. Yo voy a tener que ir a la... No, 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 no. Hola, Nidia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué estás? Dormida. Mirá que estamos en el programa. Está saliendo al aire en este momento. Dejate de jorobar. Con la dejo de las ondas, Nidia. Sí, bueno. Así que cuidado con lo que decís. Buen día, Nidia. Nada, Regín me levanta. Estaba muy encantada. ¡Otra noche! Bueno, escúchame, pero lo que pasa... Ayer le diste a este a... ¿Cómo se llama la canción que escuchabas en el Pozo del Poeta con papá? ¿No te acordás? Lo tenés en tu WhatsApp. ¡No lo hubieras llamado! Pero bueno, decime. Decime el nombre. ¿Cómo vos no decís que te acordás que yo no me acuerdo? Los dos están igual, ¿eh? Pero vos no te acordás entonces. Portofino, ¿puede ser? Mi amor en Portofino. Ah, mi amor en Portofino. Mi amor en Portofino. ¿Alguna otra sugerencia? El Pozo del Poeta, ¿dónde estaba? En la avenida Libertador. ¿Y qué se hacía ahí? En el hospital italiano se cenaba y se bailaba. Bien. Ah, bueno, muy bien. Bueno, está muy bien, vieja. Otra época. Se bailaba, eran pacientes. No me cuentes después, ¿eh? No, me pongo loco, ¿eh? Eran pacientes, eran pacientes de papá, bueno. Está muy bien. Bueno, listo entonces. Bueno, chao, vieja. Un beso, te quiero. Chao, beso. Arriba, levantate, y vaga, vamos. Buen día, Ariel. Siempre con esos pelos. Muy bien. Che, era un poquito... Me preocupa esta mujer. Sí, es que... ¿Dónde pasó? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? A lo mejor anoche estuvo... Estuvo en el Pozo del Poeta. Se fue al bingo. Dejate de jorobar fue espectacular. Dejate de jorobar. Capaz tuvo un evento anoche. ¿Viste que te dijo? Si lo tenés en el WhatsApp. Así son los jóvenes de hoy. Es que me llamó, me llamó para decirme eso. ¿Vos no sabés, Javi, qué hizo anoche? No, mirá lo que es ese besú. A ver. Cuidado con el aceite, ¿eh? ¿Hay que darlo vuelta? Un poquitito más. Besú guiame. Y este también. ¿Vos, Javi, no sabés qué hizo anoche la mamá de Ari? Che, no me tapuga vos, ¿eh? No voy a hacer ninguna declaración. Me puso nervioso. Yo también... Ah, perdóneme, si está... Usted también se acostó tarde. Se quedó sin palabras. Qué casualidad. Pero no voy a hacer más declaración. No quiero complicar nada. Mire, si mi madre está feliz... Pero claro. La felicidad ante todo. Después vemos lo demás que lo charlaremos. Después lo charlamos la herencia, sí. Vas a tener que empezar a poner todos los meses ahora. Vamos. A ver. Yo a usted lo quiero como un maestro, casi como un hijo. Espere un segundo, mire. Gracias, gracias. Cebolla. Cebolla. Un amigo. Extracto de tomate, ajo. Muy bien. Es que a mí me alaga lo que me dicen. Por supuesto, porque somos jóvenes. Yo que somos de una era parecida. Que usted me considere que soy hasta más joven. Parecido, ¿no? Un hijastro. Un hijastro. Ay, no. Cebolla, ajo, extracto de tomate. Sí. No quemen acá un poquito. Ya pongo de orégano, ají molido. Y... Un pa' de tomate. ¡Qué bela idea! ¿Quién? Ahí está. ¡Fres bon gosto! Y ahí va el tomate. El tomate conserva. Vamos a cocinarla tranquilito. Acordate, todo el proceso, unos 40 minutos para que esté bien esto. Enjuago el bowl con apenitas un poquito de agua. Y ahí va. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que tengo acá? Sí. A ver, acompañamiento. Los tomates, la cebolla. Picantito. El... ¿Qué? Jengibre. Jengibre. Y yo les dije que no le había puesto el ajo. Se lo pongo en este momento. Pepo me dijo, ponelo cuando el tomate ya esté más o menos bien. Hay un ají picante que está acá, miren. Dando vuelta. Sí. Muy bien. Y ahora... ¡Felicidad! ¡Felicidad! Carita quiere morder el ají. Ahí va. La salsa agridulce. Veo mucho rojo y hay mucho licopeno ahí concentrado. Mucho, mucho licopeno porque me pidió Javi. ¿Por qué? Por el problemita. Por la próstata. No, no era para vestir la color, la maestra. No, pero cuando lo cocinamos no pierde la propiedad antioxidante. Al contrario, ¿no? Se concentra. Entonces, en el extracto, en la salsa, tenemos mucho antioxidante. Sí, bien. Sí, sí, sí. Está muy bien. Entonces, una pasta con salsa de tomate es una buena... Es recontra sano, al contrario de lo que la gente piensa que engorda o es malo. No, para nada. Muy bien. Hasta acá son todos los ingredientes que en casa podemos tener. Tal vez alguno el jengibre, ¿no? Pero hay un montón de las verdulerías, ¿eh? Ahora. Ah. ¿Por qué hago? Atención. Despacito, maestro. Me encantan estos temas. ¡Qué lindo! ¡Qué mano adentro! Calentito y picantón. El tomatito estaba hirviendo adentro. ¡Mirá! ¡Activo! ¡Activo a picante! ¡Se armó la fiesta! Es que nunca, no sé, me cuesta imaginármelo a mi viejo en el pozo del poeta, bailando. ¡Mirá! ¡El pozo del poeta! ¡Báile si quiere bailar! Es fuerte, ¿eh? ¡Mirá cómo se menea! Es una mezcla de Big Shaggers. Sí, está más raro. Es de Big Shaggers, ¿no? ¿Pepo baila igual que vos? No, no. ¿Pepo baila mejor? Este estilo, cuando me agarra la parte italiana, con mi cuerpo tengo el 50% de sangre italiana. Personal. Y el 50% soy moro, sajón y español. Italiano también. Algo así. Y cuando me agarra eso, a ver... A ver, ¿cómo te agarra? No, tiene que... Son unos tonos los que están en la genética. Un momento de la canción. Están en la genética. Cuando explota el tema. ¿Qué le pasó a Big Shaggers? ¿Qué le pasó a Big Shaggers? ¿Qué le pasó a Big Shaggers? ¡Qué regalo! Bueno, la rompo en el pozo del poeta. ¡Ven a ver! Ante cualquier duda, consulte a su médico. Explota, 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 explota mi corazón. ¡Era la pastilla verde! Explota, explota, explota mi corazón. ¡Pepo le quiere ir, chicos! ¡Préjale un sable que sableamos un champán! ¡Pari! ¡Pepo se quiere matar, eh! ¡Toma, te descarteléis! ¡En el aborto de ese pesar! Explota, 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 explota. Interpreta las canciones. Explota, explota mi corazón. Laurel y Tomillo. Bueno, listo. Ya está, descargaste. Adorado. Es nuestro, en TV. Ariel es argentino. ¡Pepo, voy a respirar! ¡Pepo se quiere matar! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Pepo orgulloso! ¿Cómo está, Pepo? Está muy rico, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, Pepo? ¡Eh, qué pasa, Pepo! Tirate unos pasos. ¿Puedo avanzar con la cocina? ¡Dale! ¡Chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomate loco! ¡Eso está! Miren esto. A ver, besugo. Pepo, ¿podés tirar un paso parecido? ¡No, besuguito! ¡Dale, Pepo, dale! ¡Vos podemos! ¡Espere, ven, tomate! A ver. A ver. Dale, dale, Pepo. ¡Eso está! ¡Probó! ¡Probó el video para mí ya! ¡No, no, no! ¡Homenaje a papá! ¡Venga, Juanca! ¡No, no! ¡Hoy no dejas Tinder sin cabeza! ¡Sople mucho! ¡No! ¡Cuidado a las amigas! ¡Así lo llaman! A ver si le hace la misma reacción. ¡Ponete la música! ¡Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta! ¡Mirá! Bueno, en cada uno. Muy bien. ¡Qué divertido! Cada uno tiene su personalidad, ¿eh? Me matan. Están llamando de gerencia que también quieren venir. ¡Ah, bueno! No lo sé, ahora vemos. Ahora vemos, guardamos. No, no, cuidemos todo esto. ¡Ay, tomate para todo! Todos son bienvenidos. Vamos a hacer así. Esa salsa está lista. ¿Qué tendrán? ¿No es la comida? ¡Qué loco! ¿Lo entendieron en serio? Perfecto. Está todo bien, es simple y fácil. Bueno. Ahora, vamos a empezar a hacer diferentes. Tenemos el pescado frito que lo pasamos por maicena y lo freímos. Sí. Eso, ¿se acuerdan que lo hicimos? Lo hice vuelta. Acá pusimos unos nuevos, los más chiquitos que hice recién yo. Bien. Se pasan por la fécula de maíz, la maicena. Se sacudan, se dejan 10 minutos en la maicena. Después se sacuden y ahí se ponen para que queden crocantitos y muy ricos. Bien. Vamos a hacer una salsa. Vamos a hacer la salsa para el tomate de tomate. La estamos cocinando para acompañar nuestra receta del día. Si quieren como plato principal el pescado, a ver, bajémoslo a tierra. No querés esto de la fritura así. Bueno, lo que te digo es que podés agarrar tu filet de pescado, pasarlos por la fécula, dejarlas un ratito, volverlos a pasar, sacudirlos y van a quedar crocantitos y muy ricos también. Un simple filet, ¿de acuerdo? Sí. Esto queda demasiado sabroso el pescado porque también está la diversión de ir comiendo, limpiando los huesitos y demás. Prohibido para los chicos, ¿de acuerdo? Porque el pescado tiene las espinas, tiene todo. A no ser que vos sepas de dónde, del lomo de arriba, sacar de esa parte para los nenes, pero tiene sus riesgos con las espinas. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Yo lo que voy a hacer acá es un simple arroz blanco. ¿Qué hago? Pongo un poquito de aceite. Sí. En este aceite voy a poner ajo. Está en rodajitas, ¿ven? Como ahí, cortado en rodajitas. Dale, Pepo. Colocamos el ajo. Ahí. En este, cuando el ajo empieza, ¿tengo el agua? ¿Es esta? Sí, esa. El ajo antes que se dore. Si se dora alguno que otro ligeramente, no pasa nada. Agua. Agua. Un poquito de sal. Si quieren, si no, no le ponen. Y en este momento el arroz. Esto es un arroz que va a quedar graneado, que no hierva fuerte. Distribuimos el arroz en todo el fondo del recipiente. El agua estaba hirviendo. Tiene que reprender rápidamente la ebullición. Ya la está reprendiendo en el borde. Ahí está. Se empieza a mover. Esta sería una buena temperatura de cocción para el arroz. Este movimiento, ¿ven? Burbujitas por algunos lugares. Esa sería la mejor cocción para el arroz. 20 minutos de cocción. El doble de agua de lo que tenía en arroz. Bárbaro. Lo ponen en altura, uno sobre otro y ya está. ¿De acuerdo? Bárbaro. Este lo usan un ratito. Genial. Vamos a la pasta. ¿A la pasta? ¿Presentamos? ¿Les parece? Bueno, para hacer la pasta. ¿Qué? ¿Hola? ¿No? Violucie entró. Bueno, 25, 30 minutos. Cuidado que ven. Ah, sí queda en bloque. Sí. Sí, están listos. Hay que enfriarlos. Perfecto. ¿De acuerdo? Lo sacamos del recipiente de cocción. Se sacan del recipiente de cocción para que se enfríen. Y heladera. ¿De acuerdo? Cualquier producto. Si le sale humo, no lo guardes hasta que deje de salir humo. Bueno, vamos a hacer la pasta hoy. Vamos a colocar harina. Vamos a hacerla simple y fácil. Los sorrentinos van a ser de jamón y queso. Sí, pero son de ricota, jamón y queso. ¿De acuerdo? Entonces, la ricota es un derivado, podríamos decir, perdón, Pepo, es un derivado, podríamos decir, de cuando elaboran la muzarela. Entonces, son muzarela y ricota y queso y algunas hierbitas y demás. Los tradicionales y clásicos sorrentinos. Así es. Ahí está. Entonces. De la fábrica de pasta. No, lo que no le pregunté a mi madre es qué comían en el pozo del poeta. ¿Qué comerían? ¿Qué temería que la vuelva a llamar? Porque ahí se volvió a dormir. ¿Qué sé yo? No, ojo. Por ahí tomaba nada más. No, ayer tuvo una fiesta. No sé si estuvo Javi o no, ni pregunto. ¿Dónde fuiste vos a ser Javi? Estuve por esa zona, pero no quiero dar muchos detalles. Un verdadero caballero no habla jamás. No, por eso no, soy un caballero, no tengo memoria. Por eso, pero como él habla todo el tiempo, no debe ser tan caballero. No, pero no de esos temas. Sin vergüenza. No seas mala, Picaela, por favor. Vamos. ¿Le pusiste huevo? Sí. Ah, tenemos acá entonces harina. Ahí va. El huevo. Vamos agregando por 100 de harina. ¿Se acuerdan que hacemos siempre el huevo? Un huevo. Un huevo cada 100 de harina. Un huevo aproximadamente. Ahí va. Agregamos. Todas las recetas y proporciones en mitelfe.com. Muy bien. Mitelfe.com. ¿Eh? ¿Cómo dijo...? Todas las recetas y proporciones en mitelfe.com. Ahora sí, muy bien, perfecto. Guardar copo. Ahí va. Bien, vamos a integrar. Cuando veamos como unos choricitos acá adentro, vamos a retirar y vamos a unir, miren. Perfecto. Ahí está. Está perfecta para hacer pasta fresca. Bien. En la fábrica de pastas frescas, esto estaría pasado de humedad. ¿Sí? Así es. De hecho, cuando se hacen las pastas con semolín y demás, son muchísimo menos hidratadas que estas. No las puedo unir a mano. Las uno en la prensa o en la sobadora, que es directamente una prensa porque tiene rodillos muy grandes y hacen mucha fuerza. Bien. Entonces, acá me permite unir la mano. Ahí voy. Un segundito. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. ¿Hay sobadoras caseras, maestro, también? Sí, hay. Bueno, esto es una sobadora. Lo que tengo, esta máquina fabricadora de pasta, como le dicen, está basada en la sobadora. Bien. Y hay sobadoras eléctricas. Hay muy grandes y más chiquitas. Sí. Y hay eléctricas de este tamaño para la casa, también. Bien. No son tan populares en nuestro país. No, de verdad. Pero en otros países las tienen ahí para elegirlas. El que le gusta hacer mucha pasta y empezás con problemitas que los brazos, que dar vuelta a la manijuela, es poder seguir haciendo la pasta y disfrutando de todo el proceso. Bueno, ahí está. La uno. Ahora la voy a unir. Bien. Al principio, si se rompe toda, tranqui. Recuerden que esta masa, si yo lo hubiera hecho, lo hubiera guardado acá y la dejo 20 minutos, una hora, dos horas, la guardo en la heladera, después la vuelvo a agarrar y la trabajo más fácil. Ah. Siempre si la masa descansa es mejor. Bien. Siempre. Se hidrata, va todo bien. Para las preparaciones en general, ¿no? Para toda. Para la mayoría de las cosas que tienen harina y demás, sí. Entonces, vamos a pasarlas ahí. Los rodillos están abiertos, pero no importa, ya no importa qué tan están o no están abiertos, sino que siempre que la pase, aplaste la masa. Ese es el objetivo. Bien. Ahí va. Otra más. Muy bien. Ahí ya recuperé todo lo que estaba suelto. Y cada vez que pasa, miren cómo va cambiando. Sí. ¿Sí? ¿Ven? Sí. Lisita. Vamos ahí. Pepe, ¿hacete un huevito revuelto o no? Pepino. Bueno, dale. Un par de huevos con un chorrito. No, no le pongamos la miel. ¿O sí? ¿Soja? Un poquito de soja. Pero ahí se los mostramos. Dale. Igual hasta ahora lo vas a mostrar tranquilo. Prepárate todo para hacer un salteadito. Dale. ¿Les gusta ahí? Sí. Perfecto. Sí. Empezó a cambiar la cosa. Vamos una vez más. Ahí va. Ahí está. ¡Qué lleno de esa salsa! Ah, perdón. Quedó lisa, como afeitada el ras. Ahí va. Muy bien. Apretar los rodillos. Sí, señor. Exactamente. Vamos. Ahora sí, está lisa. Empezamos a afinar, afinar cada vez que pasa. Ahí vamos. Vieron que esto es fácil, ¿no? Sí, sí. Qué rica es la pasta casera, ¿eh? Qué rico. Está muy buena. Y aparte te lleva a esa cosa linda de familia, de comunión, de compartir, de hacer esto. Con los abuelos. Eso, con los abuelos. A mí me lleva a mi infancia a estar haciendo eso con mi abuelo y mi abuela. Yo me acuerdo allá en el Pozo del Poeta cuando... Monotemático. Sí. Un solo recuerdo. ¿Sabés qué hacíamos nosotros, Ari, con el pozo del Poeta? No, en el Pozo del Poeta no. ¿En Ascensión? En Ascensión, en la casa de mi abuela Chocha, con mis hermanas, nos turnábamos para dar vuelta a la manija un ratito cada uno mientras mi abuela pasaba la pasta. Muy bien. Con mis hermanos. Con mi abuelo, mamá. Cuando digas Ascensión por este... Me está transportando a uno... Ahora sabes que hable con el Mini que se le rió en la cara. Mini. Y eso que me está transportando... ¿Qué pasó que se ha reído? Muy loco. ¿Eh? Con la historia de Nico. Usted no tiene historia... Usted no daba la manija tampoco, Mini. En Perú se hace mucha pasta fresca. En la casa no es tan típico. No, no es tan típico. No, no hay tan típico. Consumimos mucho el arroz. Sí. Pero pasta muy poco. No está en la cultura. No es tan común. No es común. Mirá, te perdés una cosa tan linda. Mirá lo que te perdiste. Viene. Bueno, ahora vive acá, sí que lo puede hacer. Bueno, vamos a hacer sorrentinos. Bien. Sorrentinos en la Argentina es sin ómnimo de tener una sorrentinera y en su defecto se pueden hacer con un vasito o una copita. No hay sorrentinera. Bien. Mientras tanto, entonces, ¿tenés una copita, un vasito o algo? ¡Ay, ay! ¡Se mueve! ¡Se mueve la campana sola! ¡Buen día, Boudou! ¡Buen día! ¡Buen día, mi jardín mágico! ¿Cómo anda? ¿Está bien? ¿Está bien usted? Muy bien. Ah, para los sorrentinos, sí, tuve un problema hoy. Espero. ¿Qué te faltó? ¿A dónde va? ¿Qué te alcanzará? No tengo las herramientas necesarias. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Qué llamada! Muy bien. Muy argentina la sorrentinera. Siempre atento. Muchas gracias. ¿A usted le gustan los sorrentinos? ¿Qué le gusta más, el gnocchi o el sorrentino o el canelón? ¿El gnocchi? Chiquitito. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Disfrute y gracias. Amor, amor, amor. ¡Ah, eso es un corazón! ¡Es un corazón, sí! Bueno, había un vasito. Yo quería ver si había un vasito como para armar individuales, algo, ¿ves? Una estupidez. Pero bueno, mientras tanto armemos los que vamos a hacer hoy. Para armar hoy, directamente. Pipo, empezamos el salteado para hacer un salteado, bueno, a penitas más grande. Atención. Está bien, está bien, está bien. No se haga problema. A penitas más chico. Buscando la medida justa. Falta intermedio. Alguna vasito. Está bien, un vasito, pero no se haga problema con esto, me voy a arreglar. No se hagan drama, hoy están rebeldes. Ahí tiene otro. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer así. Tenemos ricota, esta, jamón y queso muzarela. Esto se le puede poner, está rallada la muzarela, jamón y le pongo un poquito de ajo si no les molesta. Ah, no. Le vamos a poner nuez moscada. Ahí. Ya me encanta. Relleno, la ricota que tengo es una ricota que me viene en un pan, entonces es una ricota que seca, en vez de venir en el pote tengo ricota en un pan. Vos no tenés esta ricota y decís, pero queda muy líquido mi relleno, hay que agarrar la ricota, ponerla en un trapo y escurrirla, es la única que hay, no nada más ponerla en el colador, sino escurrirla para que quede firme. Le sacas el suelo, claro. Lo que tenés que calcular que perder casi la mitad del peso en las frescas, ¿de acuerdo? Porque al sacar el suero, vamos a poner un poquito de sal. Y hoy les voy a poner albahaca. ¿Les gusta? Sí. Miren, la ricota, ¿ves? Mucho calcio tiene la ricota, más que la leche. Bien. Bien. Perfecto. Ahí vamos. Qué buen relleno, maestro. Un poquito de pimienta, ¿quién trae? Sí. Capochones. Ahí va. Debo tener como 30 llamados de mi madre ahora. Sí, o más detalles, ¿no? Sí, o diciendo, qué sé yo. Se sorprendió, mamá. Bueno, muy bien, muy bien. Bien. Bueno, hasta acá estamos. Entonces, estas sorrentineras tradicionales, las estándares cargan, los rellenos, depende del relleno, porque hay más pesados, menos pesados, son de 25 a 30 gramos. ¿De acuerdo? Ok. ¿De acuerdo? Hacer las bolitas antes está bueno, está bueno para qué o por qué? Porque te permite trabajar mucho más rápido. Sí, armarlos muy rápido. Miren, yo había hecho, bomberito loco, la pasta. Entonces, directamente, no se olviden de ponerles a la sorrentinera, por la humedad de la masa, un poquito de harina, así después es fácil sacarlos. Hay unas sorrentineras que tienen agujeritos abajo para que no hagan vacío. Sí, la pasta. Y hay algunas que son metálicas y usan un aire comprimido para desmoldar rápido. Blum, 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 blum. Y desmoldan. Bueno, nosotros lo hacemos tradicional y artesanal. Vamos a poner dos marcas distintas, lo que trajo el muro hoy. Perfecto. Entonces, directamente ponemos. Recuerden que todas las obras sirven para qué? Para ver, para utilizar. Para hacer más pasta. Claro. Entonces, ahí va. Esperá, hay que estar muy... Ahí, ahí va. Vamos. Está. Qué práctico. Rellenando el sorrentino. Tienen que quedar bien rellenos. Hay algunos que cuando usan queso le ponen huevo. Sí. El objetivo es que cuando el queso se funde ocupa menos lugar, entonces parecen que están vacíos. Ah, me encanta el relleno, la cantidad que tiene. Sí. Y eso es fundamental, porque si después mordés aire, te agarrá una desilusión. Tiene que estar generoso. Tristón. 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 Tristón, sí. Pero te han engañado. Buena presión, ¿eh? Un montón. Son de 25 gramos. Tienen que llegar al borde. También una de las cosas que pueden hacer es hacer un choricito. Ahí. A ver. Ir poniendo. Ah, y vas cortando. Y los cortan. Hacen choricito de nuevo. Ponen y cortan. Perfecto. Claro. Ok. Qué buen producto la sorrentinera para tener en las casas. Sí. Está bien. Es práctica. Sí. Hay sorrentinos de lo que quieran el relleno. Carne. Lo único... Claro. A ver. Las pastas son simples, pero para comerlas ricas, ricas, cuando empezás a querer mejorar y demás, por algo la mayoría de las pastas son pequeñitas. Tienen que ser rellenos pensados para ser muy, muy grandes. Por eso los ravioles son pequeños, los capelletis son chiquitos, con rellenos muy contundentes. Claro. A veces mucho relleno en una pasta pierde la gracia. Es como que pierde la posibilidad, la proporción entre masa y relleno. Bien. Sí. Ahí va. Tapamos. Ahí está. Atención. Algo que les muestro. Las sorrentineras yo podría haber puesto cinco. Yo tenía dos marcas distintas, pero las sorrentineras vienen unidas con un ganchito para que se unan y parezcan una mesada. Puedo poner toda la mesada llena de masa y sorrentinos. Ah, bien. Sin problema. Y punto. ¿De acuerdo? Perfecto. Acá me tengo que asegurar entonces de que corte estas sorrentineras plásticas, también lo que les pasa muchas veces es que se gastan fácilmente, pierden el filo o se empieza a arruinar, si no queda liso y cuesta más el corte. ¿Pero las de acero también o no? ¿Eh? ¿Las de acero no decís? Las de acero, aluminio, que son de aluminio, duran mucho más tiempo. ¿Sí? Pero bueno, también hay un ratio de cuánto sale una y otra. Y algunos restaurantes tienen una medida que es apenas más grande que la estándar o garemia. ¿Eh? Ok. Entonces, para la pasta. Pero acá nos aseguramos, ¿ven? Paso como la unión de los cuatro así. Buenísimo. Vaya nomás. ¿Se ve? Ah, mirá qué lindos quedaron. ¿Vieron esta que tiene un corte acá? Sí. Es para unir otra. Es una hembra y después viene el machito, así se unen y no se suelta. Claro. Ay, qué bien. Muy bien. Ahí va. Qué bien queda. Ahí está. Perfecto. Ahí van. Perfectos. ¿De acuerdo, sorrentinos? Muy bien. ¿Tenés agua caliente? Viendo. Bueno, vamos. Sorrentinos varios. Vamos a la cocción. Tenemos la salsa. ¿Vamos? Cada vez que caen, los mezclamos, ¿eh? Al agua, pato. Ahí. 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 Es tarde. Es tarde. Muy bien. Perfecto. Vamos, vamos, vamos con todo. ¿Sí? El arroz blanco está perfecto, ¿eh? Para hoy. Me parece que está muy bien. ¡Estamos listos! Vamos a presentar la primera parte. Señores, para divertirnos. Mini, usted que es un tipo rápido. Perejil, albahaca, unas nueces, un dientito de ajo que hay que asegurarse que lo triture. Chorro de aceite de oliva. Sí. Un poquito de sal. Hacemos un pestito y después terminamos con un poquito de queso. ¡Ay, qué bien! ¡Qué rito! ¡Qué rito! Ahí está. Por el otro lado. Señoras y señores. Están los sorrentinos. Tardan poca cosa en cocinarse. No mucho tiempo. Ahí. Vamos a agarrar. Arroz que hicimos. Vamos a... ¿Cuál les gusta? ¿Este? ¡Este! ¡Este! ¡Sí! ¡Mirá lo que es ese besugo! ¡Mirá qué bien! ¡Qué besugo! Miren, acá les quiero mostrar estos crocantes. Entonces, los van comiendo de esta manera. Para comer en la playa. ¿Se ve? Lo van... Miren, con las manos o con los palitos se va sacando el pescadito y lo caranchean, lo van comiendo. ¿Sí? Entonces, nuestro pescado hoy... ¡La salsita! ¡Qué pica! La salsa... ¡Tremenda! ...que va a causar estragos en el equipo en un ratito. ¡Qué presentación! ¡Picantó, bitch! Ahí está. Pescado. Le marcamos que está picantito para que no haya problema. Eh, cilantro, albahaca, cebollita de verdeo sin problema. Y tenemos un buen pescadito para hoy. ¿Le gusta? ¡Sí! ¡Buen pescado! ¡Miren! ¿Cómo estamos con la pasta? Eh, estamos a segundos de terminar nuestra pasta. ¡Contrarreloj! Vamos, 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 vamos. ¿Cómo está? ¿Le gustaron o le gustaron? ¡Qué muy rico! ¿Te gustaron o te gustaron? ¡Molto rico! ¡Molto rico! Muy bien. Ahí va. Sartenes ardientes. ¿Listo? ¿Cómo está? ¡Sí! ¿Lo bebí? ¡Sí, muy bien! ¡Sí! ¡Bueno, me está! Estaba acá el rectamular. ¡Qué bueno! ¡Estamos listos! ¡Casi! ¡Bum, va! ¡Tira el auto donde puedas, Eugenio! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Salsa Sorrentinos! Sorrentinos con salsa. Bendiciones para vos, la familia Que Dios los re-bendiga a todos Gracias, gracias ¿Les gustan ahí? ¡Sí! ¡Los encanta! Estos así son riquísimos Pero así también son muy ricos A ver ¡Oh! Si tengo un pibe Le pongo Sorrentino Sorrito de crema Sí Muy bien Sorrentino Sorrentino besugo Sorrentino Sorrentino ¿Qué es esta comida? Señores Le ponen quesito Quesito Sorrentino Estos son, ¿eh? Cualquier cosa Mírenlo ¡Oh! Ahí Sorrentinito Tomate Un poquito de crema Pesto por arriba Y entonces, sí Señores, están las noticias Gracias, equipo Nosotros nos quedamos A comer Y a bailar Nos vemos Chau Pasada lindo Ahí están las noticias Chau ¡Chau! 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 ¡Chau!